Se termina cumpliendo de dinero en ambas partes. Tanto por un lado de Pérez Salgaba con quien es el hijo de un barra de boca que lo está apretando y en otro es el propio Pérez Salgaba el que aprieta porque está pidiéndole un dinero que le debían. A mí me interesa entender esto, Carlos. ¿Estas grabaciones son mensajes de audio de WhatsApp o cómo se obtiene este material también para entender el contexto en el cual se desarrolla este diálogo? Mirá, es una gran pregunta la que haces, May, porque la propia justicia determinó que varios de los audios que estamos conociendo hoy los grababa el propio Pérez Salgaba de comunicaciones telefónicas. No son audios de WhatsApp. Vamos a conocer en pocos minutos más una discusión que tiene Pérez Salgaba. La víctima con Gustavo Iglesias en donde se amenazan mutuamente y eso es una comunicación telefónica. ¿Y quién la grababa? El propio Pérez Salgaba. Vamos a escucharla. Vos tenés que cobrar, lo tenés que cobrar que es tu plata y puto. Vos no vas a disponer de mi vida, ni de mano ni de pie. Si me seguís jodiendo te voy a mandar re en cana. A ver, me rompá malo huevo, ¿cucháte? Gordo, p***o, la c***a de tu madre, hijo de p***a. Sí, sí. Ya te vienes a cruzar, ¿eh? Ningún problema. C***o, zapate. Cruzame, matame. C***o, zapate. Pero matame. Cinco minutos, ¿eh? ¿Eh? Cinco... ¿Qué? Matame cuando me venías a buscar. Matame no me dejé vivo. Ya te vienes a ropiña, b***o. No, piñas no, matame. Ew, matame, ¿eh? Y vos, cobarde, vos no te fuiste afuera por cobarde. Matame. ¿Por qué te escapás, cobarde? Yo no me escapo si yo estoy acá. Te pagué los 15 años que te pagué no decís nada. No, porque te van a p***a palo. Pero, che, escuchá, los 15 años que te pagué no decís nada. C***o, me caigo y sí. C***o, no me importa. No te pones con ningún lado, vos, c***o. C***o, no me importa. Si te compré auto durante 15 años, a mí... Mira, la gente, yo que soy Dios, la gente se lleva por lo que digo yo. Y no, pero bueno, viste. La gente se comprueba, b***o. Ya, ¿qué pasa? Soy Gustavo Iglesias, barra de boca, barra de boca. Te tienen miedo. Cuando te tienen miedo, te chupan el h***o, bol***o. No, no, no confundas el miedo con respeto. Bueno, acá se nota, Carlos, con algo que contás, que evidentemente Pérez Salgaba, a propósito, estaba grabando esta conversación porque indujo parte de la charla diciendo vos sos Gustavo Iglesias, el hijo del jefe de la barra de boca o de un barra de boca, que evidentemente esta conversación Pérez Salgaba la grababa, lo que pregunto es si temiendo realmente por su vida o para extorsionarlo. Para entender de qué estamos hablando, porque que termine descuartizado, como ocurrió, es claramente un mensaje mafioso. Mariana, hoy estuvo en la justicia el abogado que representa a Gustavo Iglesias, una de las dos personas que recién escuchábamos aquí. Se presentó a derecho este hombre Gustavo Iglesias, su hijo también de nombre Nazareno. Hay una persona, Nahuel Vargas, también que está vinculado a amenazas y recibió amenazas, lo que claramente quieren demostrar es que estaba tan apretado la víctima Pérez Salgaba que lo que intentaba era buscar que la persona a la que él le debía lo amenazara, grabarlo y coaccionarlo después, extorsionarlo. O sea, esto que digo, apretarlo. O sea, yo te grabo a vos, Carlos, busco inducir la charla para después apretarte con esa grabación. Como diciendo, me amenazaste. Vos pensá que él le dice, si me ves, matame, matame. ¿Qué cree el abogado que los representa a Gustavo Iglesias? Sí. Que Algaba estaba esperando que la otra persona dijera, cuando te vea te voy a matar, y si yo edito ese audio solamente y me presento a la justicia, eso representa una amenaza. Carlos, quiero ahora pararme en la causa, porque lo que te estamos mostrando es toda documentación que está dentro de la causa y que está investigando la fiscalía. Y que algunos de los involucrados se presentaron espontáneamente para hacer su descargo, porque acá esta conversación puede ser incriminatoria para este nazareno, el hijo de este barra de boca. ¿Quién está detenido hoy por la causa del crimen de Pérez Salgaba? Solamente hay una mujer trans detenida, que es la persona que a sus propios hermanos les roba una valija, atención, le roba esta famosa valija roja, se la roba a sus hermanos, y cree la justicia la entrega a alguien. Hasta ahora no se sabe si sabía para qué se iba a utilizar la valija. Esta es la valija, estamos mostrando los elementos que... A ver, dentro de esta valija se encontraron, entiendo que las partes, los miembros inferiores, o sea, las piernas desmembradas de Pérez Salgaba. Ahora, la vinculación de esta persona trans detenida es que la valija le pertenecía por documentación que se encontró dentro. O sea, la verdad, dejame dudar de que pueda ser tan estúpida esta persona de poner documentación, o que haya documentación en partes desmembradas de un cuerpo que después la termine incriminando. La pregunta es si termina siendo un perejil de una investigación más grave y más profunda que pueda estar vinculados con delitos más graves, todavía vinculados al crimen, sobre todo, de lechuga. Sin duda. Cuando encuentran la valija adentro de los documentos, ven los documentos derecho a la casa de esa familia, que es una familia ahí cercana donde apareció el cuerpo. Y en ese momento, dos personas, hombres, dicen esta valija nos la robó mi hermana, dan el nombre. Y en ese momento, obviamente los investigadores trabajan de esto, los policías lo saben. Algo sucedió, supongamos, ¿no? Tráenos la valija que nos robaste. La respuesta de esta mujer trans es, de alguna manera, sí, la tengo yo, pero no la encuentro, no sé qué pasó. Desligan a estos hombres de esa casa. Lo que cree la justicia es que la mujer trans, cuando entrega la valija, no sabía que adentro había documentación. Entrega, como vos dijiste, digamos, de manera inocente una valija creyendo que nunca iban a poder rastrearla. Pero que no sabía que esa valija tenía documentación. Pero, Carlos, entonces, lo que la justicia cree, está bien, pero la mantiene detenida. Sí, claro. Porque puede creer en que, yo lo que te pregunto es, ¿cree que fue parte del entramado para deshacerse del cuerpo de Pérez Salgaba o creen que de manera voluntaria entregó la valija? Hay que saber qué vinculación, porque esta persona tiene antecedentes también. Digo, la que está detenida. Carlos, contá los antecedentes, porque no estamos hablando de alguien que inocentemente entregó la valija y que, bueno, adentro no sabía que estaba esta documentación. Está detenida por encubrimiento. Atención. No partícipe, que es una figura legal mucho más grave, pero sí por encubrimiento. Creen que un encubrimiento secundario, porque tal vez no sabía para qué iba. Sí que la valija iba a utilizarse para un ilícito, pero tal vez no sabía que se iba a utilizar para semejante ilícito como es el asesinato de este empresario. Bueno.